Hola Cali, ¿cómo estáis? Ante todo, muchísimas gracias por apuntaros al curso de doblaje que os aseguro que va a ser completamente diferente a lo que vosotros habéis visto hasta ahora. Esta realidad realmente os va a servir y no va a ser algo aislado que aparece y desaparece como ha estado sucediendo desde Bogotá en los últimos años. Vamos para quedarnos, es decir, el acuerdo que tiene DL Multimedia con usted es un acuerdo serio y duradero para intentar sacar lo máximo posible del talento humano que tenemos en Cali. Bueno, simplemente os espero, a primeros del mes de abril estaré ahí con vosotros para explicaros largo y tendido e ilusionaros, como he ilusionado estoy yo, de lo que va a suceder a partir del mes de abril en esta ciudad plana de Bogotá. Venga, recibir un saludo grandote y quedad atentos a nuestras implicaciones. Gracias por ver el video.